Jesús Tan, criterio de tratamiento Energía baja, reponga Energía frenada, suavizarla Sangre atorada y bloqueada, romperla, abrirla Flema, retirarla Toxina húmeda caliente, limpiarla Fuego excesivo, calmarlo Frío, calentar, caliente Enfriar Productos relacionados con el criterio de tratamiento de ejercitar Energía baja, reponga Baja energía del agua En el Loon Water Peel, repone el agua en el sistema del pulmón LL Hard Peel, repone el agua en el sistema del corazón Reno Water Peel, repone el agua en el sistema del riñón KB Baja energía del fuego, poder fuerte Long Fire Peel, repone el fuego en el sistema LL o del pulmón Reno Fire Peel, repone el fuego en el sistema HS o del corazón Rino Fire Peel, repone el fuego en el sistema del riñón KB Rino Fire Peel, repone el fuego en el sistema del estómago SS Fuego y agua, energía, las dos bajas, fuerza pacífica Stomach Plus, repone la energía en el sistema del estómago Heart Peel, repone la energía en el sistema del corazón Rino Natus, repone la energía en el sistema del riñón Menses Balance, repone la energía en el sistema del hígado Energía frenada, suavizarla Happy Forte, suaviza la energía en el sistema del hígado Libra Detox para suavizar fuertemente la energía en el sistema del hígado Bloque los nodos para suavizar la energía en el sistema del pulmón Sangre atorada y bloqueada Romperla, abrirla Ribu Plus para romper la sangre atorada o abrirla, la sangre bloqueada Cloth Broker para romper la sangre atorada y bloqueada o abrirla Abrirla y también calma los dolores La flema, retírala Flema Peel para retirar flema interna y externa Combinado con Water Go Peel para pacientes con edema o efusión, derrame Toxina húmeda caliente, limpiada Límpiala Rock Lid para limpiar toxinas húmedas calientes En el sistema del riñón se combina con el sistema del próstata y gero Y en el sistema del hígado combina con Happy Forte Excesiva toxina de fuego Excesiva toxina de fuego Calmarla Y limpiarla Migrame ampil para calmar el exceso de fuego tóxico que viene del sistema del hígado Combina con Happy Forte para el ceñimiento duro al comienzo o excremento normal Y combina con Libre Detox para el ceñimiento siempre duro o infección aguda en el oído Frío Calentarse Rino Fire Peel para calentar fuertemente todo el cuerpo Rino Nature para calentar pacíficamente el sistema del riñón Estomac Plast para calentar pacíficamente el sistema del estómago Menses Balance para calentar pacíficamente el sistema del hígado Glow Fire Peel para calentar pacíficamente el sistema del pulmón Caliente Enfriado Glow Detox Glow Detox Para enfriar el cuerpo De sofocos etc. Combina con Rino Water Peel si el agua es baja en el sistema del riñón Combina con Ribu Plus si tiene comezón en todo el cuerpo Aguant поверх Unificación Aumentaciones Aumentaciones Unanim Solar